El perro al lado mío Ella se le tiene que muerde ¿Qué hora vale? ¿Qué comiste? Ya acuéntate, Chicho Mamá tiene un miedo porque ya tú me mordiste un día ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas que tú mordiste a mami? Ahí está tu hermano ¿Sí? ¿Qué pasó? Mira que te quedó lindo ese hocico No tiembles ¿Tú te acuerdas? ¿Qué haces de mamá? ¿Sí? ¿Qué haces de mamá? ¿Qué haces de mamá? ¿Tú qué 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 haces de mamá? No, 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 no.